Amigos, bienvenidos a un nuevo directito, compañeros. Eh, hoy, eh, vamos a probar un survival nuevo, ¿vale? Estoy aquí con Jalfonso, que últimamente me gusta tenerlo aquí. Míralo. Eh, Daniel, me cago en la madre que te parió. Tapando la cara de... ¡Joder! Creo que lo único que haya sea el mismo, ¿no? Para todos. Hostia, casi me banean, chaval. Eh, sale un chino aquí en Kayungos, tú. Voy a hacer alaxus, bro. Ya está, ya tengo alaxus. Voy a hacer bordo, bro. Tengo alaxus, chavales. O sea, tu personaje es yo. Así, así, más bien. Así, así, así. Ya está, ya tengo alaxus hecho, chaval. Fácil y rápido, amigo. Qué tonto. Parece un elfo, eh. Me lo estoy haciendo muy guapo, tío. No me gusta tan guapo, tío. Voy a hacerlo un poco imbécil, ¿sabes? Como que sea muy guapo, pero que digas... Ey, bro, te pasa algo, ¿sabes? A ver, así, me gusta más así, tío. Me parece más gracioso, bro. ¡Hala, qué guay! Los gráficos molan, eh. O sea, pero va muy guay. Me va apretadísimo, eh. Va un poco, va un poco apretadísimo. Ah, me va bien, ya está, ya está. Así lo suelo al iniciar. Eh... No, no, a ver. Estoy viendo a alguien. Que salte a alguien. Yo. ¿Quién he saltao? Yo. Chuster, ven, mírame. ¿Me ves aquí? Aquí, ¿qué? Recto, full recto. ¡Ah, se la meja, se la meja, se la meja! Ah... Vale. Hostia, meja. Me cago en la hostia, tío. ¡Hala, la verga! ¿Pero qué cojones te has hecho a la meja, tío? ¿Cómo se nota que la meja se ve de tatuajes carcelarios, eh, tío? Te lo digo, eh. ¿Cómo nos hacemos de la misma alianza? Yo soy Don Rube. No tengo ni idea. Así seguro que no. A ver, así. No, parece... ¡Ja, ja, ja! ¡Para, para, para! Aquí hay un pavo, tú, muerto, eh. Míralo. ¡Hostia, un caballo! ¿Tú qué dices? ¡Qué guapo, mira! ¡Hola, que lo pillamos a meja! Si lo pillo, ¿puedo montarlo, tío? ¿O qué? A ver... Habrá que hacer algo, ¿no? ¡Uy, uy, uy! Un zorro de estos los pelos, eh. Un zorro de estos, mira, mira. Le meto un puguitazo que le hundió los jintes para dentro, eh. ¡Ameja, espérate! Almeja, que estoy aquí todo silencioso. Escúchame, una cosa. ¿Al final en qué zona salieron? Que yo me equivoqué. En la primera... ¡Hostia! ¡Almeja, ayúdame, ayúdame, que me están pegando los lobos! ¡Qué hacía! ¡Que te van a matar, tío! ¡Almeja! ¡Revíeme, corre! ¡Que no puedo, que me han pelado! ¡Por tu culpa, tío! Vale, vente, vente. Hay una hoguera ahí, eh. Veo una hoguera, eh. Vamos aquí, vente, vente. Yo me estoy haciendo un hacha, tío. Ah, yo también me voy a hacer un hacha, es verdad. Hazte un hacha, bro. ¿Qué hay que hacer para hacer un hacha? A ver. Eh, dale a la I y arriba te pones los... Cuerda de paja. Ah, con eso se hace la cuerda. Vale, 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 vale. Dos cuerdas, una y dos. Y ya me puedo hacer la... A ver. ¡Hostia, ya me puedo hacer el hacha! ¡Ah! Hostia, pensaba que era más difícil, tío, la verdad. Es más fácil de lo que pensaba. Y esto es un martillo de piedra. Solo con fibras, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Nivel 2. Let's go, amigos. Vale, ¿cómo me equipo el hacha yo ahora? Ah, mira, ya está. ¡Hala, qué guay! Vale, chavales, ¿veis un... Como una especie de isla pequeñita que está en medio de las dos islas? Eh... Oh, sí. Sí, sí, lo veo. Pues quedamos ahí, en esa isla, ¿vale? Quedamos en esa isla que está como en el medio, ¿vale? Que es como alargada, ¿no? Sí, que es como una pincha. O sea, este juego tiene pinta de tener bastantes cosas, ¿eh? Bastantes, bastantes cosas, ¿eh? Cuando te estaban atacando los perros esos, asustado estaba yo, bro. Asustado. Toma, hijo de perra. Toma, lo maté. Cómo lo pelo. Ah, mira, sí, sí, mira, agáchate y dale hachazos. Y le quitan los huesos, las crudas... Ah, meja, lo he descubierto en el segundo dos y medio, la verdad. Ah, joder. Vamos a mirar a ver qué es lo que podemos llegar a hacer todos juntos durante poco tiempo. Eso es lo que me interesa de momento a mí para ver las construcciones como son y todo eso. Entonces tenemos que juntarnos y empezar a hacer nuestra pedazo increíble de base. Bueno, a ver, la verdad es una base muy tocha, pero con reventar la del sajón yo me conformo. ¿Tiene gente? Chavales, estoy aquí, chavales. Tengo un hacha en la mano. Chuches, ¿cómo vas así ya? ¿Qué cojones? ¿Cómo vas así? ¿Cómo se hace para aprender más cosas, tío? De la gama de cosas... Ah, mira, aquí una hoguera. Vale. Me voy a hacer también una armadura. Y también... Palita de verga. Un escudo... Oye, ¿qué ha pasado por ahí? Mira, hay algo debajo del agua. ¿Qué es eso? Yo ya tengo un arco, chavales. Mira, me he hecho un arco, bien fachero. Yo quiero un arco. Hay que hacer flechas, ¿vale? Para poder tener carne. De hecho, esto como se hace con cuerda, rama, corteza. Ah, corteza de árboles, ¿no? A ver... Sí, hay que picar los árboles. Joder, muchas gracias, Ruperto. Nunca lo hubiese imaginado. Pensaba que había que pescar peces para la corteza. Tenemos aquí a Ruperto, experto en picar árboles. En supervivencia. En supervivencia, sí. Eh, pues no está mal, ¿no es el juego? Así a primeras. Mira que no hemos visto todavía el sistema de construcción, pero... Tiene buena pinta, la verdad. Yo ya lo tengo para construir, ¿eh? A ver, Lazo, ¿cómo te has hecho? Bueno, no. ¡No, en la vida real, bro! ¡Qué bueno! ¡Hostia, míralo! ¡No me lo creo, bro! ¡Es igual! ¡A la vida! Así me percibo, así me percibo yo. Decime si no. A ver, ahí estoy llegando. Mira como gollo ya, eh. Mira, el tatuado en la pierna y todo atrás. Mira, mira, mira. Hostia, viene a ver el Kenflow. Hostia, Kenflow se ha hecho en la vida real, eh, también. The imbécil. Te has puesto indio, ¿no, también? Parece Liu Kang. El Liu Kang, es verdad. Parece Liu Kang, eh. ¡Un cofre! Hostia, reconoce un cofre. Sí. Ah, es para meter cosas. Es para meter cosas en el cofre. Vale, vale, vale. Mira qué guapo, mira qué guapa. ¡Hola! Mira qué guapa. ¿Has visto? Voy a matar a este caballo, a ver si puedo. Hay que matar cosas más pequeñitas, de momento. Para probar el daño de esta movida. Vagabundo. ¡Ah, que son personas! Chavales, venid, que los vamos a matar. Correr, venid, venid. Venid, venid, correr, correr, correr. Vamos, vamos, vamos. Está para arriba, ¿no? Sí, sí, seguir el camino, seguir el camino y me veréis. Venid, venid, venid. Son como NPCs, tío. Son vagabundos. Vamos a robar esto, lo que tengan. Creo que se pueden reclutar, eh. Ah, sí, estoy hablando con ellos. ¡Ah, es reclutar! Cualquiera que me dé algo de comer será mi señor. No, pues yo no tengo que comer. ¿Qué? Carne en escabeche 17. Corre ahora, que está durmiendo, está dormido. ¡Urlo, urlo, todo el ejército mora y todo! ¡Toda la ve, toda la ve! Espérate, a ver qué quiere de carne esta. Vendaje 18. Sí, claro. ¿A quién le damos? Vale, espérate, vamos a pinchar primero a quien le pegamos, ¿vale? Está dormido, vale, meto en la cabeza. Primero a por este, primero a por este que está despierto. Vale, vale, le meto en la cabeza con las flechas. Vale, tres. Tres, dos, uno. ¡Ya, ya, ya, chavales, meterle! ¡En la cabeza! ¡Hostia, que pegas mazo tú! ¡Que pegas mazo! ¡Que me matan, que me matan! ¡Que matan a vuestro líder, chicos! ¡Pegad, pegad! Voy, 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 voy. ¡Métele, métele, métele! ¡Toma! Le he metido, le he metido con el arco. ¡No, me mataron! ¡Corre, corre, que están muertos, que caen muertos! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Protegerme! ¡Uno menos, uno menos, uno menos! Claro. Eso de con el arquito. Hombre, porque me queda poca vida, cabrón. ¡Que alguien me levante, que alguien me levante! ¡Toma! ¿Lo están matando? ¡Vamos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Buena, chavales, buena! ¿Y le dieron algo? Sí. Monedas. A ver. A ver. No, a mí no me ha dado nada, la verdad. Se han robado todo. El churche lo ha robado todo. ¡Qué gata, churches, tío! ¿Por qué robas todo, cabrón? ¿Qué roba de qué? Siempre igual, tío. Siempre igual, bro, tío. O sea, tenéis un ideal. ¿Cómo es reclutar un trozo de campamento para poder hacer el campamento? Tiene que haber algo, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! Mesa de arena territorial. Vale. La bandera de territorios puede marcar tu territorio durante 48 horas. Puede evitar que los edificios a 21 metros se deterioren y aumenten el rango. ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, tenemos que hacer esto. Me falta un pellejo rudimentario. Dame un pellejo rudimentario. Vamos a poner la base. Tenemos vida esta para nuestra zona, ¿vale? Ahí la tienes. Ahí, ahí. Muy bien, Ruperto. Asciendes en la fase de... Gracias. En el escalón de recluta. Ahora eres contramaestre. Eso es descender. Ya, ya lo sé. Pero cállate, imbécil. Era una buena, Ruperto. Que no lo sabía, imbécil. Vale, venir, venir. Vamos. ¿Quieres caerte ya? Vamos a hacernos la base ahí. Mira, que es todo plano ahí. Al lado de las montañas. Mira, tengo la bandera aquí. O sea, aquí esta zona no me gusta. Que me gusta más plano. Me gusta más plano. Y si lo hacemos aquí, mira. Mira esto, qué guay aquí. Mírate esto, qué chulo. No, porque de arriba se pueden tirar y entrar adentro, ¿no? O se matan. Mira cuánta paja hay ahí, ¿eh? Uy, son un montón de gente, mira. Son un montón de peña, míralos. Pero no han puesto la bandera. No han puesto la bandera, ¿eh? Nos la quedamos, la base. Nos la quedamos. Ah, no, pero creo que son NPCs, ¿no? Hostia, es una tribu de NPCs, tú. Mira cómo es la tribu donde vive el Kenflow. Ruperto acaba de poner Busco tribu. Que me den de comer, como poco. Ruperto, fuera de la tribu. ¡Fuera de la tribu! Ruperto, degradado a lista negra. Yo no sabía que era tan chivatito, ¿eh, Almeja? ¿Para veréis que subir de rango o qué pasa? Y eso que supo también que caiga en la calle, ¿eh? Mi chivatito que eres, ratón. Ya hemos llegado, amigos. Mirad qué pedazo de vistas. ¿Qué os parece, chicos, la zona que he encontrado para la tribu? Pero... A ver, vamos a poner aquí la desterra. ¡Plácata! ¿Ya está? Nelsu, encontré un sitio donde hay una isla en el centro de un lago. Vaya, qué casualidad. Justo el sitio que hemos visto hace dos horas. Vale, poned aquí los materiales. Creo que es como en el Ras, ¿no? ¿Aquí se pone materiales? Sí. Creo que es como en el Ras. La bandera es como que... ¿No? Bueno, va. Empezar a recolectar materiales y vamos a empezar a fabricar cosas. ¿Qué os parece? Vale, voy a dejar aquí un cofre aquí al lado para que vayáis poniendo los materiales y me los veáis dando a mí. Que yo sabré lo que hacer con ellos, ¿vale? ¡Chavales! Necesitamos cazadores. Que vayan a cazar jabalises. He dejado comida ahí en la movida. Yo soy tu mejor cazador. Vale, a ver. Tráedme cosas porque si no, no puedo construir, ¿eh? Y el constructor soy yo. Vale, vamos a construir. Lo primero de todo que necesitamos construir. A ver. Una puerta para la base. Vale, a ver. Hay que poner primero la valla de madera. Y luego la puerta de la valla de madera. Claro, porque si no... Esto no tira. Ya nuestra base empieza aquí. Miren, miren, miren. En medio del camino. Plácata, mira esto, bro. ¡Uhú! Hostia, qué chulo. ¡Eh! Mola, ¿eh? Qué guapo, ¿no? Vale, vamos a... Abre el sonido, el sonido. Dime, ¿qué necesitas, joven? Necesito ahora mismo más cuerda para hacer más trozos de la de este. Cuerda y eso. Cuerda con hierba láser, ¿no? Coge la hierba. Hágalo usted mismo. Ahí la de en suelo. Me han hecho laxos muy... ¡Uh! 80 de hierba. Muy bien, laxos. Muy bien. Vale, a ver. Yo ya estoy haciendo aquí mi casa, ¿vale? Como mi casa. ¡Ah, tu casa! Hombre, a ver... Como que tu casa. Como mi casa. A ver, necesitamos una casa para el líder. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! No, 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 no. Esta es mi casa, esta es mi casa. Hombre, es que si no… La casa que vas a hacer con nuestro material en la tu... Pero ven acá, pedazo de mini… A ver… Que es una casa para todos. Ah. Mentira. Ay, ay, no sé ni por qué me lo creo. ¡No lo creáis! ¿Han visto? ¡Un tío con un caballo, tío! ¡Un tío con un caballo! Hasta que se lo robo. Hostia. Háblale, háblale. Buenas tardes, compañero. ¡Bájale ese caballo! ¡Y dámelo, eh! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Bájale! ¿Tú quién eres? ¡Es el sajón! ¡Perdón! ¡Es el sajón! ¡Es el sajón! Mira, chaval. Mira, chaval. Te mete una paliza que somos un montón y tu tribu es solo de uno. Pedazo de manco. Escucha, tengo a 300 detrás de mí ahora mismo. Hago un chac... 300 pedos. 300 moscas que te siguen el culo guarro ese que tienes. ¡Ah! ¿Cómo se pegan patadas? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Viene aquí fordando con el caballo el chupapingas este! ¿Tú hará qué, eh? Bro, 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 mantenedlo ahí, mantenedlo ahí. Mantenedlo ahí, que le voy a hacer una estructura al lado para dejarlo atrapado. ¡Jajajaja! Pero eso no es como esa. ¡Jajajajajaja! ¡No puedo, no puedo! ¡Hostia, le dejó bugueo! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! No puede salir el tampoco Prisionero oficial No puede salir el tampoco Venga, Parguela Si quieres salir de aquí Danos 500 sajonitos A cada uno 500 sajonitos a cada uno si quieres salir de aquí, chaval Hola, hola, ya está, ya está Prisionero oficial Atrapadísimo, tú Mi caballo y yo no vamos a ir Venga, chavales, seguimos con nuestras faenas Se va a quedar ahí, tú ¿Cómo somos tan trolls, tío? ¿En serio? ¿Pero es que me robas el selvo que yo he matado, tío? ¿Cómo eres tan rata? Cállate, cállate, esto mío Es que te reventaba, eh Me cago en diez Peleándose aquí por un ciervo virtual, ¿sabes, tío? Mira el sajon ahí atrapado El sajon te ha atrapado ahí, tío Bueno, somos unos cabrones Pero nivel 500, te lo juro, tío Demasiado Vamos, churches Vamos a por el cerdo, ven Dale tú primero Bueno, voy a hacer un cimiento aquí Espérate, espérate Voy a hacer un cuchillo Pa' sacar más carne, ¿sabes? ¡Eh, eh! ¿Cómo te has escapado, cerdo? Tu copia ya la ha roto, ya ven ¿Quién ha sido el que la ha roto? ¿Quién la ha roto? Yo he sido así, sin querer Yo quería como repararla ¡Almeja eres imbécil! ¡Almeja, tío! ¡Eres imbécil, almeja! Que ahora viene, que ahora viene Ahora hacemos otra Hostia, qué pedazo de imbécil que es el almeja Te lo juro, eh, tío Degradado, a lista clara ¡No, que no! Hombre, claro que sí Claro que sí Ni un trozo carne me voy a llevar, eh Hombre, el soldado es prisionero Es traición Es traición, es traición A la madre patria, imbécil Y amenazó con no traernos comida, ojo, eh ¿Cómo? ¿Encima? Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? A ver ¿Eh? ¿Lamepingas? ¿El Kenzo? Verás, verás Yo no soy lamepinga Solo informo a mi señor Sobre las cosas de la tribu Tiene la boca roja ya, tío Los borros de la boca Piren los lobos ¿Sajón? ¡Te lo ha matado! Es que es más tonto Porque le persiguen a él, ¿sabes? O sea Es más pringao, tío Sajón Le persiguen a él los lobos Míralo ¡Ay, mierda! ¡Que nos persiguen a nosotros ahora! ¡Mátalas! ¡Chavales! La venganza, hermano Les dije que los lobos Se han vengao, tío Pero si los lobos estos son una mierda No nos hacen nada Qué guay Me gusta el modo de construcciones Este juego, en verdad Está chulo Muy parecido al de Ark Y además tiene como de este muy grande Es como puertas muy grandes Y cosas así Tío Vale, ya está Qué bonita nuestra casa, ¿no? ¿Ah, sí? A ver, intento entrar Traje 25 pescados Mierda Me gusta nuestra casa Ah, no Solo puedes entrar tú Porque tú eres élite, ¿no? ¿Tú? Creo, sí Ah, solo pueden entrar los élites Es verdad Lo he puesto para que solo puedan entrar los élites Así que ya estéis Si queréis dormir esta noche calentitos Ya sabéis ¿Es un cachondeo? ¿Es un cachondeo? ¿Es un cachondeo? ¿O qué? Ya estés rostrando pincha ¿Eres imbécilo? ¿Qué te pasa? ¿Estás rompiendo la puerta? Bueno, de alguna forma hay que entrar, ¿no? Era el desgraciado del Shafón ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Me quiqueo! ¡Me quiqueo! Tranquilos 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 Se ha perdido la conexión con la ambición Porque están haciendo mantenimiento ahora De maldito juego este de mierda Me cago en llamar de que los parió 30 veces O sea, justo nos ponemos a jugar Para catar Bueno, está bien, está bien El juego me gusta, la verdad ¿Es un poco raro? Sí, es un poco raro Pero yo creo que también Hay que darle un poquito de chance Chicos, nos vemos mañana Nuevo directito, nuevo vídeo como siempre Espero que os hayáis pasado bien Que os hayáis divertido Un besazo para todos Nos vemos mañana Espero que os hayáis con este lindo cuerpo Y esa linda cara Y hasta mañana, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!